Muy buenos días para ustedes, Claudita y a toda su audiencia. Esta es una iniciativa que tiene todo el personal administrativo de aseo y de vigilancia del centro comercial, en la cual donamos un día de salario de nuestro sueldo e hicimos una entrega de los 100 mercados y adicional estamos entregando 840 elementos de bioseguridad para el personal de enfermería y auxiliares de enfermería de la clínica Casanare, que son nuestros aliados, teniendo en cuenta que hay una gran necesidad y un desabastecimiento de esto y una alta que se va a requerir en estos momentos por la pandemia. Entonces, el personal de funcionarios del centro comercial decidieron tomar esta iniciativa. ¿Cómo se vincula todo el personal y nace esa iniciativa de apoyar al personal médico? Esa es una iniciativa por parte de un funcionario, el cual la comentó a todo el resto y fue muy bien acogida por el 100% de funcionarios.